Hola, hoy estoy en Santiago de Chile, he estado tan contento en este viaje he deseado por muchos años venir aquí al sur, que no se me había concedido y aquí estoy el día de hoy por fin, vamos a conocer un poco esta ciudad, comenzamos Santiago se ubica entre la cordillera de la costa y la famosa cordillera de los Andes es un lugar que no está a tanta altura, solo está como a 500 metros de altura sin embargo, hace frío, ahorita mismo hemos venido de invierno, de septiembre aquí pero como es el sur, es al revés, entonces para nosotros invierno es entre diciembre y enero y aquí es al revés, entre junio, julio, ahora mismo hemos venido y ya debería estar entrando la primavera sin embargo, estamos a 9 grados Santiago es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica tiene unos 5 millones de habitantes y es una mezcla entre lo moderno, lo nuevo y la verdad es que aunque el centro casi siempre son sucios y esto no es la excepción tiene una mezcla, tiene un encanto por ejemplo, algo que me ha llamado la atención es que hay muchos ciclismos mucha gente usa mucho la bicicleta para transportarse al ser un lugar flat es bastante común que la gente pueda usarlo para transportarse ahora mismo vamos para Conchitoro y Santiago es una ciudad muy moderna tiene metro, algo que creo que pocas ciudades en Latinoamérica pueden presumir ahora mismo estamos en la estación universitaria rumbo a buscar la tarjetita que se llama VIP para poder irnos allá no sé si ahí tenemos que encontrar dónde comprar es temprano aquí mismo y después de luchar y estar como inditos porque no sabíamos cómo comprar ya tenemos nuestra tarjeta de metro de metro Indy anda contento andar aquí en Santiago de Chile claro aguantando calor no sé si me voy a andar en la 106 bueno vamos a buscar comida aquí en Santiago se percibe una sensación de seguridad la verdad pocos policías la gente se mira que dan su rollo solo que sí hay siento que tienen un gran problema con la cuestión de los grafitis entonces toda la ciudad está llena de grafitis y eso hace que el lugar se mire para nosotros que venimos de allá de Honduras que se mire feo me imagino que aquí es cultural no sé si a ellos les gusta o no les gusta pero sí se mira la ciudad hace que a veces un edificio muy lindo lleno de grafitis entonces y esta ciudad tiene 482 años y su gentilicio es santiaguino o sea que hoy día soy un santiaguino caminando por estas calles y aquí no les dicen policías les dicen carabineros y la verdad es que Chile está considerado uno de los países avanzados de América Latina y solamente Sao Paulo la supera en ser una de las ciudades más competitivas realmente el auge el metro se mira el movimiento todas horas por ejemplo ayer andábamos caminando a las 12 de la noche de acá y era como el montón de gente en la calle la gente usando su teléfono en la calle cuando la gente usa el teléfono en la calle siento yo que es la razón inequívoca de que el lugar es seguro y uno anda acá y tranquilo y toda la gente lo hace entonces da esa sensación de seguridad he de reconocer que estoy asombrado con esta con este metro aquí en en Santiago creo que está en la estación principal está bien grande y lo curioso es que mañana va a ser la independencia aquí en Chile entonces toda la gente tiene banderas tienen los carros adornados tienen cosas de alusión a la patria ayer he sufrido un montón con el frío porque aquí está como a 8, 9, 7 grados pero hoy no hoy ando bufón me fui a comprar la chumpa con más colchoncito que me pude encontrar así que hoy el frío me andamos al 100% hoy con la ropa y les quiero hablar de Condorito Condorito fue una de las experiencias más bonitas de mi niñez y es imposible no recordar y saludar a mi amigo Hugo Ramos les voy a contar más o menos la historia en los años 40 Disney hizo unos episodios y unas películas de personajes con personajes latinoamericanos resulta que aquí en Chile lo representó con un avioncito y el avioncito se llamaba como su servidor Pedrito entonces vino este señor que se llamaba René Ríos Buetijer entonces él dijo como va a ser posible que no tengamos a un personaje chileno él empezó a pensar y a pensar y ver qué es lo que él podía hacer porque él era un dibujante y trabajaba en un periódico y ya tenía un poco de experiencia en hacer caricaturas y se inspiró porque aquí está la cordillera de los Andes y en la cordillera de los Andes hay un pájaro que es un cóndor entonces él dijo bueno voy a ser a cóndorito y lo demás es historia se publicó por primera vez el 6 de agosto del año 1949 siempre firma sus cóndoritos con un famoso plop así que cóndorito nació aquí en Chile en estas mismas calles donde ando caminando en este momento y para mí en lo personal ha sido un recuerdo de mi infancia y de hecho al día de hoy al día de hoy todavía leo con Doritos viajando pero trabajando y la arquitectura aquí es neoclásica muy parecida a la europea lastimosamente está muy sucia muy sucia fuera genial fuera casi perfecto pero Chile si le invirtiera un poco más en limpieza y en poner sus espacios óptimos óptimos y ahora mismo hemos venido al famoso parque Santa Lucía resulta que el parque Santa Lucía es uno de los pulmones de aquí de Santiago Santiago es un valle super plano super flat pero aquí tiene una gran altura tiene 62 metros de altura respecto a la a la ciudad pero para ellos que todo es plano esto es súper alto y está bien bonito y cuando uno es VIP se puede dar el lujo de andar con seguridad privada cara 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 no, uno trae gente para que lo cuide acá y este es el castillo Hidalgo cerro de Santa Lucía se ha hecho un atractivo turístico está muy bonito muy cuidado ahora pasa en invierno todo está un poco seco por lo obvio pero es un pulmón natural de aquí de Santiago es grande 65 mil metros cuadrados y he visto nada más que turistas creo que se convierten en esos lugares que la gente de las ciudades ya ni siquiera los visitan salvo en algunas ocasiones y los turistas somos los que venimos a disfrutar de este lugar todo todo Santiago le da recuerda uno siempre a Europa tiene sus sus aires coloniales pero con el toquecito este de latinoamérica donde todo es no bien todo todo sale un poco deteriorado no pintado al ser un cerrito en medio de toda la ciudad plana se hace un lugar genial para tener las mejores vistas de Santiago de la cordillera y es super interesante porque esto era una roca inmensa entonces ellos utilizaron la roca y en la roca hicieron usaron como arranques y lo construyeron con un señor apellido de algo en el año de 1842 por una parte de atrás a por allá atrás está la imponente cordillera de los andes desde cualquier lugar de Santiago se puede ver y es francamente espectacular cuando yo andaba en México en cada esquina había un Oxxo y que me vengo a encontrar aquí en Chile Oxxo no puede ser que tengan están invadidos también acá jajaja Santiago está en un valle que se llama el valle del Maipo también es un volcán y está rodeado pues de cinco el San José el Maipo el Tupungato y el Tupungatito porque es más pequeño que el Tupungato jajaja y en este parque me acabo de encontrar una escultura del maestro Botero que acaba de fallecer así que en cierta manera esto es un homenaje para el gran maestro y este es el famoso museo de bellas artes aquí en Santiago aquí vamos con el guía turista Pedro Ramírez de imprenta del Copaneco tenemos que dar chequín vamos para Ushuaia jajaja congelarte cuando regrese a Honduras me la voy a hacer una almohada para que casi ni cinco minutos la aguantaría allá en Copaño y el museo de bellas artes es el museo más importante de aquí de Santiago está desde el año 1910 y se han especializado en el arte contemporáneo en el arte moderno y sobre todo tienen la mayor colección de artículos de históricos de aquí de este gobierno que 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 es mágicos y me acerco como parte de la cultura yo creo que el más raro es el que no lo consume soy casi un masoquista ya está tan frío pero estos helados están tan ricos que no pude sucumbir a la tentación y el transporte público me ha sorprendido aquí en chile es súper eficiente el metro wow tiene un metro esta gente acá de primer de primerísimo nivel no no estoy seguro voy a investigar pero creo que este ha de ser el metro el mejor metro de latinoamérica tal vez sólo el de méxico pueda ser más grande y el de sao paulo pero es así increíble las cinco o seis veces que usé el metro siempre fue súper rápido y desde el barrio del arte aquí en santiago ha llegado el momento de despedirme me ha gustado me ha gustado muchísimo santiago es un lugar donde hasta la gente que anda pidiendo en la calle son educados creo que es una de las cosas que más me ha sorprendido y volvería volvería definitivamente ha sido una experiencia venir a este a este lugar tan parecido a europa realmente es es otra historia acá no así que como dicen los chilenos están con su famosa roja chi 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 le 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 hasta pronto gracias por la invitación ¡Suscríbete al canal!